¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos revelaron por fin el nombre completo de las cartas Dardlo Absolutamente todos los monstruos van a ser secretos Con los nombres de Daxdor, Molmixtar, Ixchiel, Dextatipocla, Daxdent y por último Amdocs El año que viene nos anunciaron que el 9 de enero nos van a traer por fin el Structural del de los DDD Este es un Structural que miramos esperando desde hace mucho tiempo Y nos llevamos la noticia que el gobierno de Santos van a hacer limpiezas Por ejemplo, mi vinagro va a salir de manera común Vamos a tener la impresión de Alexander, DDD y Dale Wolf Claramente van a ser muy raras en esta estructura Así que recuerden que el 19 de enero vamos a tener una estructura nueva En otras noticias, si ustedes han vivido debajo de una piedra estos últimos días Tenemos por fin el OTS número 3 En las cuales ya sabemos que son 3 cartas últimas raras Las cuales son el Swartfrog, la ranita, Speedroid, el trompo y por último un Super Quantum Hecha El Exit de rango 3 Por fin estas cartas, sobre todo la rana, lleven su parecida salir en última Si es, y entre la Super, vaya Super que nos dieron esta vez Nos dieron el Duke Frog, otra ranita, la común Esa ranita está bonita la verdad Tenemos a Una Reload Super de Ultra Paso a Super Buena esa Konami Tenemos a Oasis de Dragon Souls, muy buena Tenemos otra de los Metal Falls, Cold Dream, el péndulo de nivel 4 Eh, razonable Allure Justice, Synclo Reload Ya que eran Sider para enfrentar esta meta, aquí lo tienen Otra Super que la verdad, esta si me gustó Skyris, la tenemos Super por fin Estas cartas, por fin van a salir con una rareza diferente Y a su vez, a ver, que cartón va a subir de precio Ah si, como sabemos, los OTS no las puedes comprar en tiendas, supuestamente Dado que nos dan en entornios llamados OTS En otras noticias, por fin los Frufall les van dando un poquito más de soporte Por fin tuvimos al Kraken, ahora tenemos un pingüino caballoso llamado Frufall Pingüey Su efecto es que cuando cae normal, podemos hacer una invocación especial de un Frufall en nuestra mano Y si es utilizado por una invocación Freehold, obviamente Robamos dos cartas y botamos una de cualquiera de nuestra mano Y esto lo podemos activar al efecto una vez por turno Y la magia que se encuentra en esa pantalla Su efecto es que agrega dos Frufall y una polimización Solo puedes hacer el efecto una vez por turno, pero... No sé ustedes, pero siento que ahora el Frufall va a topiar un poquito ahora con ese soporte Así que ya está bien, compren su Frufall, porque se ven en cosas buenas También, los Frufall quedan mucho de que hablar debido a que la oveja no se ha mencionado para que se re-imprima A su vez, va a haber un combo con el Frufall, el pingüino, el pingüino, el pingüino y el sapo nuevo que salió Ya que el Frufall ya tiene la versatilidad y poder invocar el sapo y poder dominar el campo Así es, lamentablemente la oveja no la re-imprimieron en la Mega Team Sigue siendo una expansión en Dimension of Chaos Así que ya saben, consigan su oveja porque va a escasear y bastante Y para finalizar, para todos ustedes ya tenemos una nueva Loli Oye, Evo, ¿qué crees? ¿Qué creo, pequeño? Esta vez, Konami sacó una nueva Loli ¿Una nueva Loli? Déjame pensar, ¿es una Loli péndulo? ¡Claro! Tenía que ser péndulo Dinos, por favor, ¿de cómo se llama? ¡Claro, pequeño amigo! Su nombre es Abyss Actor Trinker Lickstar Como sabemos, es un monstruo péndulo Su efecto péndulo es que una vez por turno podemos tarjetear un Abyss Actor monstruo que nosotros controlemos Hasta final del turno, este monstruo puede atacar 3 veces durante una Battle Phase Pero tenemos un pequeño defecto que los demás monstruos no pueden atacar este turno Y su efecto en monstruo es que no puede ser destruida en batalla durante un turno Y además, esta carta puede atacar 3 veces durante la Battle Phase ¿Tú qué crees, pequeño Mope? ¿Crees que lo sabe exacto cuando llegan aquí en TSG con esta nueva Loli? ¿Se al meta? ¡Claro! Todo lo que tiene Loli puede ser meta ¡Uh! ¡Me gusta la idea! Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta sección de noticias aquí en Cobra Kai Yo soy Evoel Vox y me acompaño mi pequeño amigo ¡Adiós! Yo soy el Mope ¡Sayonara! ¡Adiós! ¡Adiós!